Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 8 minutos. Es el tiempo del Centro del País. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana de sábado a esta hora al Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Una tarea muy importante que ha venido realizando César Cravioto, a quien le doy la bienvenida. Y deseo que se encuentre todo muy bien de salud. César, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a ti, a tu auditorio. Afortunadamente estamos bien de salud, trabajando, pero nos hemos estado cuidando también. Qué bueno, César. Qué bueno. Le deseo lo mejor para lo que viene. Y bueno, pues estamos en plena pandemia. ¿Cómo se ha trabajado? Porque comenzando y antes de que nos cuente cómo va el balance de la reconstrucción, se atravesó la pandemia y esto de qué manera ha afectado los trabajos que han estado haciendo desde la reconstrucción para los afectados del 2017, César. Bueno, cuando se viene lo de la pandemia, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el paro de algunas actividades, la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, planteó algunos temas prioritarios en la ciudad que no se iban a detener. Entre ellos estuvo el proceso de la reconstrucción. Entonces nosotros no hemos parado. Afortunadamente no hemos parado, no hemos avanzado. En pandemia hemos entregado cientos o miles de casas y de edificios y hemos avanzado en los procesos. Solamente que no tenemos reuniones presenciales en las obras, pues se cuida el que todos traigan tapabocas, se les pone gel antibacterial, se les toma la temperatura a los trabajadores. Y cuando en una obra o en un área de la Comisión de Reconstrucción hay una persona que se sospeca que puede tener el virus, pues se va a descansar todo el área o toda la obra 15 días y después retoman los trabajos. Pero afortunadamente hemos avanzado. Qué bueno, César. César, ahora entrando de lleno al tema de la reconstrucción, Coméntenos cómo y cuántos inmuebles se vieron afectados en el 2017 y cómo ha venido avanzando esta reconstrucción. Hay de los inmuebles, hay muy emblemáticos como lo que sucedió en Tlalpan, en esta zona y en la zona de Taxqueña, pero hay muchos otros que quizá no conocemos sus historias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, son 370 edificios los que está teniendo la Comisión de Reconstrucción, dañados por el sismo. De esos 370 edificios hemos entregado ya 101. Estamos en obra en otro tanto y queremos terminar el año con entre 130 y 140 entregados y el 75% ya en un proceso de obra. Para atender en el 2021 el 25% restante. Esos son, digamos, los números de multifamiliares. Y en unifamiliares tenemos 7.223, de los cuales todos se van a entregar a más tardar en enero. Son los que censamos en el proceso entre un gobierno y otro. Pero en el 2019 se incorporaron al proceso, o pidieron su incorporación al proceso 9.965. Esos están actualmente verificándonos para atender los que sí fueron afectados por el sismo el próximo año. Para entender también la magnitud y la cantidad de edificios, cuánto dinero se está destinando por parte de las autoridades locales y de qué manera se está financiando esto. ¿Hay ayuda por parte de la federación para poderle dar salida a todo esto? Bueno, tenemos ahorita, para este año tuvimos un presupuesto de 3.700 millones de pesos. Ya comprometimos 3.300. Hemos gastado 2.500 porque comprometemos el recurso para un edificio y se va gastando conforme al avance de la obra. Todo el recurso de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum desde el inicio dijo, es prioridad del tema. Entonces, se le ha dado el recurso que se ha necesitado para la reconstrucción. Para también entender la magnitud de lo que sucedió, César, estamos platicando con César Claviotto Romero. Él es comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. ¿El avance cómo se ha dado? ¿De qué manera se ha dado? Porque también hemos estado observando que hay gente que no quiere salir de donde están viviendo, aunque se han señalado que son inmuebles que no son seguros. Incluso hay gente que no ha querido acercarse a los apoyos del propio gobierno de la Ciudad de México. Sí, hemos tenido en algunos inmuebles temas sociales, hasta jurídicos. Hay algunos inmuebles que tienen amparos y eso nos ha impedido seguir adelante. Otros que aún no han pagado, pues la gente no se quiere salir. Obviamente no podemos demoler el edificio con gente adentro. Nosotros hemos buscado dar solución a los temas jurídicos. Mucha gente no se quiere salir porque no tiene papeles, pero les hemos dado la alternativa con notarios para que regularicen su situación. Pero bueno, hay gente que... O hay pleitos entre bancos y damnificados que no se han resuelto, etc. Afortunadamente hemos venido solucionando todo esto, pero sí todavía tenemos unos seis, ocho edificios y muchas viviendas muy familiares que tienen conflictos sociales y jurídicos y eso va retrasando el propio proceso de ese edificio de esta vivienda. Ha habido incluso problemas administrativos. ¿Existe desde el gobierno de la Ciudad de México la intención de agilizar todos estos trámites, todo lo que está alrededor de la reconstrucción, para que no se detengan o no existe un cuello de botella como se llega a mencionar? Sí, la verdad es que hemos ido modificando muchos procesos administrativos. Ahora con la pandemia ya mucho se hace a distancia, ya no tienen que ir las empresas constructoras a meter los presupuestos, sino se mandan al correo y eso agilizado. Y yo estoy muy metido en siempre mejorar el proceso administrativo para lograr que más de 10.000 familias este año regresen, ahorita ya hay 6.000, otras 12.000 familias regresen en el 2021 y ya nada más nos quieren entre 2.000 y 3.000 familias que se les entreguen sus edificios en el 2022 y con eso cerrar el proceso de reconstrucción. ¿Está el compromiso de la propia jefa de gobierno de que ninguna de las familias que se ve afectada se quede sin hogar está a la vista? ¿Es posible? Sí, eso lo referendamos hoy, a tres años del sismo, nos referendamos ese compromiso. Todas las familias van a regresar a un hogar seguro, a un hogar digno. Ese es el compromiso y lo vamos a cumplir. César, yo sé que tú estás en la parte de la reconstrucción y bueno, pues jalando todos estos hilos. ¿Qué sabes o qué se está haciendo en la Ciudad de México para que las construcciones, para que los responsables de obras, para que todo lo que conocemos como reglamentos se priorice, sea mucho más estricto? Hay un cambio, sí, sin duda radical, de lo que ocurrió en el 85 a lo que ocurrió en el 2017. La magnitud del sismo, a pesar de lo fuerte que estuvo y de la intensidad que tuvo en el 2017, la Ciudad de México aguantó. Por desgracia vimos estos edificios que colapsaron. ¿Tú sabes y estás enterado de las políticas que se han implementado para que no nos vuelva a ocurrir algo similar? Bueno, se modificó el reglamento de construcciones para hacer las viviendas más seguras. Todos los inmuebles de reconstrucción estamos llevando a las viviendas a que cumplan ese reglamento y obviamente todas las viviendas nuevas de particulares con recursos privados también se está obligando a llevar ese reglamento. Se está comprometiendo no solo a los directores responsables de obras sino al desarrollador, al empresario, que cumplan las normas porque si no van a tener sanciones civiles y penales en dado caso. Entonces todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que entender que vivimos en una ciudad sísmica y que en esa ciudad sísmica la mejor manera de estar seguros es tener viviendas seguras justamente. Entonces tiene que haber un cambio de paradigma. Por ejemplo, cuando yo entrego un edificio, una vivienda, les digo a la gente no le cambie nada, o sea, no le tienen un muro, no le pongan un espectacular arriba, denle mantenimiento, pues porque todos somos responsables de la propia seguridad de nuestros inmuebles, que eso redunda en seguridad a nuestras familias. César, ¿dónde y cómo pueden ponerse en contacto con ustedes si hay algún conflicto en la reconstrucción de su inmueble? Si no está avanzando como están queriendo los ciudadanos. Sabemos que hay comités, sabemos que hay grupos vecinales, sabemos que hay gente que está alrededor de esta reconstrucción y también las partes afectadas, quienes no ven que se está avanzando de la manera en la cual les ofrecieron. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? A través de Locatel 56 58 11 11 hay un apartado para la reconstrucción o a través de nuestro portal de reconstrucción, que es www.reconstrucción.gov.df. Perfecto. Vamos a estar muy al pendiente de esto, las familias que se vieron afectadas y cómo sigue avanzando este tema de la reconstrucción, que sin duda es un tema sumamente importante. ¿Hay recursos suficientes para la reconstrucción en los compromisos del gobierno? ¿Hay recursos suficientes para terminar este año y habrá recursos suficientes para el 2021? César, muchas gracias. Te abrazamos y deseamos lo mejor. Y gracias por estos minutos. Igualmente. Lo mejor para ti y todo, Victoria. Un abrazo. Igualmente, gracias a César Cravioto. Él es el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Escuchó el compromiso de la jefa de gobierno. Va en camino y va en los tiempos acordados. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con mucho más. Recuerde que estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula a través de la radio en el 103.3 FM, 970 de AM. A través de la televisión nos pueden ver, nos pueden escuchar en Dish, en Easy, en Sky, en Total Play, en Megacable y en los distintos sistemas de televisión regional. Y a través del mundo, www.radioformula.mx. La pausa, ya volvemos, son las 7 con 20 minutos. Las 8 con 20 minutos, perdón. Estamos de vuelta.